Hola amigos de YouTube Estamos aquí en la calle Con mucho frío No sabes lo que hacer Robles Yo que sé, es que está todo cerrado La gente es una pobre tío A ver Cic, tú que dice de hacer Cic Yo estoy muy indignado ¿Por qué? Te pondría dislike a este vídeo Hemos quedado Mi puto caso, chicos Mi puto caso A ver Maximus No, Maximus no, casi le saco ¿Puedo trágate sin la gareta? Sí, sí, lo que quieras Hola chicos de YouTube Bienvenidos Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Sacamos a tu novia o no en el vídeo? Bueno ¿Sí? ¿Quieres salir del vídeo? La típica excusa ¿Quieres salir por el vídeo? Sí, feliz Navidad Saluda Hola Hola Willy, feliz Navidad Feliz Navidad A ver, a ver Chicos, no hay compenetración No hay compenetración A ver, ¿quién quiere salir? Willy re solo, venga Ahí Buenas chicos Estamos aquí Pasando frío Feliz Navidad Y pasa a Morales Que está aquí Vale, hola Hola Vea chavales Vamos a cantar un villancico todo Vea Feliz Navidad Feliz Navidad No Chicos, le estamos despasando Cuando se nos ocurran más ideas Volveré a grabar, ¿vale? Y juntaré el vídeo Porque estamos hablando Feliz Navidad Y yo decía lo del dislike Porque me han mandado a tomar por culo No hemos podido quedar en otra zona más céntrica Y he tardado Es que sí que has Y que lo que quería hacer Es decir en vez de dislike Era dar like Más o menos Se ha confundido, ¿vale? Sí, es un término Soy yo Venga, vamos, vamos Vamos a dejar de grabar Que eso Que cuando volvamos a hacer algo Todavía no hago borracho Vale, sigo Pero estoy pensando En cuando empecemos a beber un poco Y nos pongan los rojos Si se ponen borrachos Pues ya empezamos a grabar Si se ponen Mira, mira Enseña al kit Por si os ponéis borracho Oh, oh Dale Oye, espero que En la portada de este vídeo Salga otra vez Con la cara esta de ¿Os acordáis de la de? Ponle un rato Ponle un rato Voy a poner la cara un rato Para que salga En serio A lo mejor Puedes ver el vídeo Vamos aquí en el coche de Bartolo Hoy estamos Nos tiene metidos Estamos en mordos Estamos en mordos Porque aquí Hay menos espacio Y tú has señalado mi coche encima Pedazo de maricón Mira que arte tiene Bartolo Conduciendo Tenéis que tener en cuenta Que la torre de ordenador Tienes preferencias Sobre cualquier pasacero ¿Te imaginas tío? Que nos dan ahora con el coche Y estamos grabando ¿Sabes? Sería piquísimo ¿Eh? O sea Sería por fin las hostias Que mete Bartolo en directo ¿Sabes? Bartolo aquí Dándolo todo Madre mía Madre mía Seguimos aquí con Bartolo Willy Y Zick Los supervivientes de la noche ¿Qué cámara todavía? A Lessby se ha ido A Lessby nos ha traicionado A Lessby nos ha traicionado y se ha ido Vamos hacia los 40 principales Chicos A ver que es lo que hay La cosa es que nos dejen entrar Porque con las pintas que llevamos Pues es un poco complicado Es verdad Mirad Willy Red con camisa Bartolo se ha cambiado No, no, yo soy el oveja Con la oveja negra Tiki y yo somos las ovejas negras Pero bueno No me lo vendo Y bueno Vamos a ver si nos dejan entrar Y luego seguimos Ahí tiene Ahí es el rey león A ver Bartolo Estás Fue tu predicado Y el predicado es comer Soy paz Viernes Una de la mañana Hablando de sintaxis Nos hemos llegado a una de la mañana Y están hablando de sintaxis Es lo que hace ¿Quién? La pregunta es ¿Quién? Es la clave El perro roble es el profesor Por ejemplo El perro come galletas Suponte, ¿no? El perro chupeto El perro come galletas Porque ¿Quién come galletas? El perro ¿Quién come galletas? Se está grabando sin normales Bueno, aquí grabando en clases de lengua ¿Sabes? Oye, que lo que está Sabes, aquí si tenéis Que se le están tratando las sintaxis ¿Cuál es el problema, Bartolo? Que el perro come galletas A ver Estamos hablando De las universidades y tal Y yo lo que estoy diciendo Es que la lengua Se me ha atragantado No sé, analizar frases O sea, es que no tengo Ni puta idea O sea, no Es que no Claro, ahora me están preguntando Que si complemento Si complemento Si no sé ni lo que es un núcleo ¿Cómo crees que te sepa Lo que es un complemento? En resumen Que no deis galletas A vuestro perro Y fíjate si son cutres Que no están ni iluminados Si, si, si Pero veo que sigo Lo ponen cuando viene el log, eh Tío, vaya mierda, tío ¿Dónde vamos? YouTube, YouTube ¿Dónde vamos? Tío, vamos a llegar Hacemos un vídeo Lo cortamos Opción 1, opción 2 Oye, vamos a la chica Y ya está Sí, ya, pues venga Adiós No, yo no Corta, corta No sé si estoy apuntando Pero me da igual A ver Estamos en Sol Corta, corta ¿Dónde vamos? Yo le doy Como para el otro Dica ligado Estamos aquí Comentando un nuevo vídeo Estamos con Pepe Robles Dica ligado Dica ligado Va ahí por delante Con las dos chicas Ya lo estáis viendo Las estáis indicando bien ¿Has ligado, chicos? ¿Cómo lo ves? Nosotros no, eh Nosotros no nos cagamos A ver, no, a mí no me hace falta Yo, nena, te quiero mucho Eso es, ching María, yo también te quiero Pues sí, por eso el vídeo este De casualidad Te pasas por ahí Fick ¿Cómo te sientes ahora el ligo? ¿Bien? Si yo ya estoy Si llamas ser amable Ah, si llamas ser amable, eso Si yo ya estoy cogido Pues yo creo que estaban Yo creo que estaban pensando Que te sigue Pero acompáñanos, tío ¿Sabes? Yo ya estoy cogido Si yo ya Es que es lo que tiene Mira, chicas El único que está soltero es El señor Guillermo Pues chicos A mí lo que me apetece Es una tetería Una tetería Una tetería Os dejamos aquí Os dejamos aquí Y a ver a dónde vamos Y a ver a dónde vamos Que ya voy a dos horas Andando y no me vola Bueno, chicos Este es el final del clip ¿Qué hora es? No, el final es todo Las dos Las dos de la mañana Las dos de la mañana Las dos de la mañana Bueno, chicos Pues hemos acabado ¿Lo veis? Un McDonald's Hace una hora Cuando hemos estado en la sala De los 40 principales Y dicho Vamos a acabar en un McDonald's Hemos dado la vuelta Por todo Madrid Bueno, chicos Pero no os preocupéis ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Se os estarán preguntando ¿Por qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a mi casa A jugar A grabar unos cuantos vídeos A mi casa Ahora es cuando tienes que decir ¡Friki! ¡Frikazos! Ahora voy a... Bueno, no voy a decir nada No voy a decir nada Que luego... Es que en el fondo Nos están rodeando Que lo vean ahora Cortinita de estrellas Eso es Bueno, chicos Pues no sé si grabar otro vídeo A lo mejor grabamos otro vídeo Yendo como nos vamos para mi casa, chicos Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Aunque hemos dado más vueltas Que un pollo en un asador Pero bueno Pues nada Hasta luego Bueno, chicos Esto es la despedida Nos vamos a ir despidiendo Robles Tío Me lo he pasado de puta madre Hasta la próxima Abraza Abraza Tiquito Estoy riendo para la cámara Tiquito 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 Tío Tío No voy a echar de menos mucho Bueno, chicos Feliz Navidad Mañana es que hay todos, eh Feliz Navidad, chavis Feliz Navidad, chicos Y bueno, que lo paséis bien Feliz de fiesta No bebáis No fuméis Aunque, bueno Con responsabilidad Con responsabilidad Podéis hacerlo, pero con responsabilidad Hasta luego Hasta luego La equis favoritos, eh Dilo tú, Willy Que te haces pasando La equis favoritos Y salga en el video Las cosas de la equis favoritos La equis favoritos La equis favoritos La equis favoritos La equis favoritos